es harry mason está borracho no en serio pareciera que si vean nada más como se está tambaleando la vista de la cámara regresamos a silent hill solamente aquí en guacamole internacional retomando justo donde nos quedamos estamos en la escuela ya hicimos el inventado acertijo del piano el acertijo de ya conseguimos los medallones ya prácticamente activamos la torre también torre del reloj que es por cierto donde nos vamos a ir así ah ah ahora ah ¿Qué diablos es esto? Keep out ¿Puedo hacerlo todavía? No No queda más alternativa que seguir adelante ¿Dónde estoy? ¿Has estado aquí antes? Hmm, no recuerdo esto estar aquí antes El cielo está llorando Veamos, estamos de nueva cuenta en la escuela Pero en su versión torcida Hay que explorar todo lo que puede ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Estos son los baños No, son los salones Ah, esto lo necesitamos Una carta de fotografía Me he trabado Ya Ya Vemos que no me pierda Sí, vamos bien Vaya que esto sí bajó bien de vida 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!